De los que estamos aquí yo sacaría a Rodrigo. Lo hago realmente porque de todos los que estamos aquí, el único que no ha abierto su corazón, que no ha querido decirnos quién es y por qué está aquí, es él, y eso a mí me genera desconfianza. ¿Sabe qué? Dígale lo que les decía, ¿a qué vino? Y listo, sale el problema, les dice a ellos a qué vino, y los da boquiabiertos ustedes y se acabó el problema. Uy, no, muchachos, porque es que más boquiabierta de lo que me tiene a mí este Rodrigo Leal, y un papacito. Carmen, Carmen, la cosa parece ir por buen camino, pero de todas formas no vaya a dejar que Rodrigo Leal hable bajo ninguna circunstancia. ¿Pero por qué no? ¿No se supone que la idea es que se defienda? Si todavía está a tiempo de desahogar el programa, haga lo que les estoy diciendo. No vaya a permitir que Rodrigo Leal hable. Diciendo del canal que se nos acabó el tiempo, que hemos llegado al final de este especial, de verdad les quiero dar las gracias por haberme concedido este juego y a los televidentes, a ustedes en casa, haberles dado un ejemplo de qué es lo que va a tener este programa. Finalmente quiero pedirles un último favor. Que todos salgan. Y que solamente regresen aquellos que estén dispuestos a quedarse, a reconstruir este hotel sin arrepentimientos. Hemos llegado así al final de este especial y a ustedes los televidentes quiero invitarlos a que no se pierdan el lanzamiento de este programa el próximo lunes. Ese día sabrán quiénes decidieron quedarse para concursar aquí en Hotel Real y convertirse en el súper ambición. Lucas, siga a ustedes. Se quedó adentro, no salió. Bueno, nunca dije que quería irme. Además quería agradecerle por todo lo que hizo. Por lo menos los dejó pensando, ¿no? Si se van o no. Sí, pero no hay que cantar victoria todavía, ¿no? Ir a su alrededor, es el único que está aquí adentro. Y ellos ahí están. La verdad yo quería seguir el juego y todo, pero... Le voy a contar una cosa que no le debería contar, pero es que... Me muero la curiosidad. Aníbal fue el que me dijo que lo cortara, que no lo dejara defenderse contra todas las cosas que le estaba diciendo Ramón. ¿A qué se refería Aníbal cuando me habló del auténtico Rodrigo Leal? Ah, eso. Nada, una bobería que le dije en el casting. Nada, cosas sin importancia. Bueno, si usted me lo dice, le creo. En todo caso, este auténtico Rodrigo Leal le agradece por todo lo que hizo. Y quiero que sepa que puede contar conmigo para lo que sea. Siempre. Bueno, arranquemos con ideas, por ejemplo. Ideas para ver cómo volvemos a entrar a todos estos personajes porque a mí ya se me acabaron. Estoy... Estoy muerta. Tío, como que entre ese pato que se ha designado es un auténtico romance. Pero no que el man es gay. Ahí lo grave es que la vieja se embale porque por lo que estamos viendo tiene ni idea de que el man es una auténtica loca, ¿no? Yo voy a pagar aquí por ver todo esto y porque me vean de una vez. A mí como ya sí me vieron, pero nada más donde vaya para la casa me ponen a camellar allá la cucha y me vuelve riendo. Yo más bien me gané el billete, ¿sí o no? De pronto. Que quita. Uy, sí. Vamos, Mariaca. Chao. Mariaca. 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 Usted sí es sensata, ¿no es cierto? Pero ya estamos todos completos, entonces, felicitaciones. No se les olvide entonces que en un par de semanas el hotel tiene que estar listo porque llega su primer huésped. Así que, jovencitos, manos a la hora, ¿no? Mucha suerte. Gracias. No se podrá quejar, ¿no, Aníbal? Ahí se los dejé completicos. Jamás va a aceptar que yo hago nada bien, eso sí olvides. Pues me parece el colmo porque usted manejó las cosas a la perfección, mi hijito. Bueno. La verdad es que se lo debo todo a Rodrigo. Si no hubiera sido por él, a mí no se me hubiera ocurrido cómo hacer para frenar a toda esa gente. Ay, sabe que ese tipo es increíble, Susana. Yo no entiendo cómo hizo Aníbal para escogerlo. Es el único que no es un retorcido de todos. ¿Y no será más bien que nos está gustando el tal Rodrigo ese? Ay, Susana. Ay, Susana, ¿qué? Es que yo estuve todo el tiempo en el puesto de control y le vi los ojitos, mi hijita. Se le iban. ¿O no? ¿Y alguien más se dio cuenta? Pues no creo. Pero si revisan el material, yo no sé pilas con eso, Carmen, pilas. Es que, mire, hoy el programa se salvó, pero ¿y qué? Aníbala llega a pillar en una de esas y no se la perdona. Además, usted que tejen a mi hijita, pero fue la boba que dijo que no, yo no me voy a meter con nadie, firmo la cláusula. Bueno, sí, sí, yo sé, yo sé que en el contrato que usted firmó decía que usted no se podía involucrar con ninguno de los concursantes, pero ¿y cuándo se termine qué? Porque que yo sepa, el tipo ni es casado, ni tiene ningún guardado, ni nada. Oiga, sí, ¿no? Nadie dijo que le era casado. Gracias, Dios mío. La pillé. Ay, la pillé. Claro que, Susana, hacemos ese temita y así. Yo más bien no voy a trabajar, estoy muy ocupada y además yo estoy bien así, solita, tranquilita, relajada. Muy bien. Uy, Jehová, pues ya no, venga, venga, le déjame un puesto. Hablando en serio, a mí me parece rey que usted esté tomando las cosas de esa manera porque, entre otras, yo soy la más interesada en que usted conserve su puesto. Pero, no se le olvide que esto es un juego. En cualquier momento Rodrigo puede quedar eliminado y libre. No, 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 Susana, no, él no puede quedar eliminado. No, es en serio, él necesita mucho esa plata, está desesperado. Uy, 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 pero cómo estamos de enteradas. Mire, sabe que no me moleste más. Yo a Rodrigo Leal lo veo como un concursante y punto. Además, yo no quiero más problemas. La última cosita, un detallito increíble que usted todavía piensa que puede manejar sus sentimientos después de lo que le pasó con su ex. Chao. Chao. Por acá, por acá. Ok. Ok. Chao. ¿Se pilló el saludito del bizcochito? Como que la estaba esperando, ¿no? Ya llegó mirando justo donde le tocaba, ¿ah? Hola. Hola. Bueno, no voy a decir el mejor café del mundo, pero con la noche que pasamos vas a ver a Gloria. Mejor este. Gracias. De nada. Ví que les tocó compartir camas, ¿no? Bueno, pero poco a poco las cosas se van a ir mejorando. Sí. Tenemos mucho trabajo, pero el programa sigue adelante, ¿no? Que es lo más importante. Sobrevivimos. Salud. Ok, no te preocupes. Mi amor, tú me esperas un buen chico. Venga. Cosas. El cocinero. Bonito. El que, amigo de la producción, ¿qué es eso, por favor? Y ese es el que primero tiene que salir de aquí. ¿No le parece? Me parece.